Ecuador, el país de los cuatro mundos. Ecuador puede ser más pequeño en comparación a sus vecinos sudamericanos de mayor extensión, pero este país tiene mucho espacio para las selecciones más épicas de la naturaleza, lo cual crea una ventanilla única para las experiencias increíbles. Desde unas playas perfectas para ver de cerca la vida marina, ver un cóndor surcando la cordillera de los Andes, su arquitectura y el patrimonio colonial con más de 2.300 años de antigüedad, su cultura merindia, así como el avistamiento de colibríes en la selva amazónica, los bosques nubosos tropicales, el inolvidable refugio de la vida silvestre de las islas Galápagos. Ecuador no tiene rival en ofrecer a los viajeros la inmensa belleza natural y experiencias únicas por vivir lo mejor de América del Sur.